Por más que quiero, tu beso no se me olvida, aunque me acaben mil botellas de tequila, y esta va por ti, para que sepas que te quiero todavía. En este día sábado, gracias a todos los oyentes que te vemos en Radio Tiempo 95.3 aquí en Tlajomulco, y que no se pierden por nada del mundo la música y los mensajes también del Maestro Mateo. Y quiero aprovechar para saludar a todas las personas que nos escuchan en El Fraccionamiento Las Luces. Los dejo con el siguiente mensaje del Maestro Mateo. Vamos a dar lectura a otro mensaje que nos ha llegado, así que mucha atención, porque este, este puede ser su caso. Este, este es el consejo que nosotros le damos. Comuníquese usted también. Si se encuentra aquí en Tlajomulco, marque ahora o envíe un mensaje de WhatsApp al 33 15 80 0309. Salga de dudas, 33 15 80 0309. Tome la decisión que va a cambiar su vida, 33 15 80 0309. Llámenos o envíe un mensaje de WhatsApp. El Maestro Mateo y sus expertos se encuentran listos para escucharlo o leerlo, y así encontrar juntos una solución. 33 15 80 0309. Llame ya, envíe su mensaje en este momento. Continuamos aquí en Tlajomulco con más de la programación de Radio Tiempo. 95.3 con el Maestro Mateo todo el tiempo. Son las 12 con 5 minutos. En tu auto, en tu taller, en la oficina, doquiera que estés, Radio Tiempo es tu mejor compañía. Gracias. 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 Gracias.